lo que te diferencia hay que tratar de hacerlo guita pero no guita no lo llevemos al cash a la plata al peso lo que nos diferencia lo que encuentren que los diferencia chicos traten de explotarlo porque lo que los diferencia lo tienen que lograr hacer felicidad lo tienen que llevar a la realidad guita es una manera de decirlo me gusta esta historia el bambú japonés el bambú japonés tiene la particularidad que es una semilla es una semilla que plantas y solo es para gente que tiene paciencia porque porque cuando plantas esa semilla tarda siete años en crecer después de los siete siete años en tres semanas crece 60 metros muchos podrían decir que ven la película afuera mirá lo que tarda en crecer el bambú japonés tres semanas y cuánto tarda realmente en crecer el bambú japonés siete años y tres semanas y qué estaba pasando durante esos siete años están creciendo las raíces hay que tener paciencia después sale a la luz por eso muchas veces cuando ustedes sientan que no les salen las cosas no desesperen puede ser que estén creciendo sus raíces compiled aquí. Puede ser la luz. Gracias.